Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de básico de cámaras y por donde todos comenzamos que es la exposición de la fotografía. Cómo lograr siempre esa exposición correcta manejando los valores del ISO, la velocidad de obturación y la apertura del lente, porque ellos tres en conjunto forman el triángulo de la exposición. Entonces bueno, comenzamos. Bienvenidos. Comencemos por el principio. ¿Qué es la exposición? La exposición no es más que la cantidad de luz que hay en una fotografía. ¿Cuáles son los únicos tres valores que afectan nuestra luz que si la imagen está más clara o más oscura? El ISO, la velocidad de obturación y la apertura del lente. Más ninguno. Por eso es que aquí es donde comenzamos todo. Claro, nos cuesta mucho al momento de que pasamos de ese modo automático al modo manual, porque modificamos uno y de repente la imagen queda demasiado clara y ya no vemos nada, nos asustamos y volvemos a cambiar. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos con el primer valor que modifica la exposición en nuestra fotografía y es la velocidad de obturación. Se refieren a ella como velocidades de disparo o tiempo de exposición. El intervalo sobresimplificado es el periodo de tiempo en el cual la cortina de nuestra cámara abre y cierra para permitirle ver luz a nuestro sensor. Ese intervalo de tiempo se expresa en segundos o en intervalos de segundos. Nos podemos encontrar valores como 30 segundos, que son valores de exposición lento, y valores de expedición rápida, como pueden ser fracciones de segundo, uno entre 4.000 fracciones de segundo y hay cámaras que llegan hasta 1 sobre 16.000 fracciones de segundo. La relación que guarda la velocidad de obturación con la exposición de nuestra imagen es, mientras más tiempo mantengamos el obturador abierto, más luz vamos a tener y vamos a comprometer la luz en velocidad de obturación rápida. Ok, ¿qué aspecto le da la velocidad de obturación rápida o lenta a nuestra fotografía? Para velocidad de obturación rápida vamos a utilizarla para tratar de que nada en nuestra imagen salga en movimiento. Creo que viene la primera parte que es la de empezar a jugar con nuestra cámara y creo que tenemos que salir para hacerlo. Acompáñenme. Para esta primera prueba lo que quería tratar de demostrar era qué tanto necesitábamos subir la velocidad de obturación para poder detener el movimiento completamente. La primera fotografía, esta es con una velocidad de obturación de 1 sobre 8 fracciones de segundo. Aumenté la velocidad para que la cortina abriese y cerrase más rápido a una velocidad de 1 sobre 25 fracciones de segundo. Todavía tenía movimiento y cuando ya subí hasta 1 sobre 400 podemos observar que ya la imagen no tiene movimiento. Aparecen todos los detalles nítidos que era exactamente lo que estábamos buscando. Y poniendo las tres imágenes en conjunto podemos darnos cuenta cómo con velocidad de obturación más rápida va oscureciendo mientras la lleva aumentando la velocidad de obturación. La segunda prueba que hice fue yéndome a una fuente. Si bajamos la velocidad de obturación de medio segundo podemos obtener esto. Al mantener el sensor expuesto a la luz por más tiempo todo ese movimiento está quedando plasmado en distintos pixeles de la fotografía. Debo acotar esta prueba la hice con un trípode. Ya cualquier movimiento de manos va a afectar nuestra fotografía. La tercera y última prueba que se hizo que todos deberíamos hacer para empezar un poco a practicar con nuestra velocidad de obturación es de noche. Agarré primero y puse una velocidad de obturación de 1 sobre 15 fracciones de segundo que era lenta pero no lo suficiente para este efecto. Después pasé a 6 segundos y obtenemos ese bonito efecto de las luces pasar de un punto al otro y las luces quedan reflejadas a lo largo de toda la fotografía. Bueno ya finalizando con la primera parte que es la velocidad de obturación vamos ahora con el segundo de los factores que influyen en la exposición. La apertura del lente. Esta es sencilla. Es la apertura que observamos en nuestro lente al tomar la fotografía. En la cámara nos podemos encontrar valores. Primero denotados por la letra F así es como lo vamos a conseguir los valores de apertura. Como F1.4 que son valores pequeños pero que en la cámara vamos a ver que tenemos un diámetro grande. Y nos podemos llegar al otro extremo que son valores de hasta F22 que son valores más grandes y que tienen un diámetro pequeño. Ya basta de tecnicismo y ahora vamos a entrar a la parte divertida. ¿Qué hace la apertura de lente en nuestra fotografía? Este parámetro es uno de los que le da el enfoque más creativo a nuestra fotografía. Porque puede permitir de que toda la fotografía esté enfocada o solo le demos enfoque a nuestro sujeto. Y al espectador no tengo que estar moviendo la vista a lo largo de toda la fotografía sino lo que nosotros queremos que él vea. Vamos a hacer la prueba aquí. Para esta prueba nos vamos desde una apertura F22 en la cual no solo la cámara sino que también el monitor y el drone estaba enfocado. Y nos vamos a un F más pequeño. Podemos dar cuenta como la parte posterior deja de estar enfocada y la cámara y el lente está enfocado. Y ya cuando llegamos a un F2 ya solo el lente está enfocado. Esto es la parte creativa entendiéndose qué quieres reflejar en tu fotografía. ¿Quieres reflejar el estudio completo? ¿Quieres reflejar la cámara? ¿O quieres reflejar solo el lente? Ahora el último de los valores que modifica la exposición a nuestra fotografía y es el ISO. Es la sensibilidad de nuestro sensor. Y nos podemos encontrar valores como 100 que es un ISO bajo en el cual vamos a tener baja iluminación. Y valores altos en los cuales vamos a tener mucho más iluminación. Ahora ustedes dicen, ah no pero si tengo baja iluminación lo único que le doy hacia arriba y listo. No. El ISO siempre lo vamos a tratar de mantener lo más bajo porque subiendo nuestro ISO vamos a obtener ruido en la fotografía. Aquí en el ISO o en la sensibilidad del sensor es donde viene la gran diferencia entre las gamas de las cámaras. Hay cámaras que soportan ISO mucho más altos sin empezar a generar ruido. Por ejemplo la prueba la vamos a hacer aquí con la M50. Vamos a comenzar con ISO 100. Tenemos una imagen clara y nítida. Vemos como la fotografía podemos ir aumentando y no encontramos ruido. Pero ya llega el punto donde nos vamos a empezar a encontrar un poco de ruido y ya es un punto que ya la fotografía no se puede utilizar. Ahora sí creo que ya estamos listos para entender la tabla completa. El ISO. Mientras valores más bajos tenemos menos luz pero no tenemos ruido. Valores altos tenemos más luz pero tenemos ruido en nuestra imagen. Segundo, la apertura del lente. Lo vamos a fijar dependiendo de la cantidad de personas que tengamos. Tenemos un solo sujeto, podemos manejar entre el valor mínimo que nuestro lente nos permite y valores de 2.8 o 3.5. Cuando tenemos más personas tenemos que subir un poco para que todos estén enfocados. Y cuando queremos llegar al punto de que todo esté enfocado vamos a subir a valores de f11 y f22. La velocidad de obturación se utiliza de forma rápida y de forma lenta. La forma lenta la vamos a utilizar más artístico cuando queremos ver movimiento. Y la forma rápida para detener el movimiento. Entonces, ahora vamos a los tres en conjunto. Nos van a pasar los dos escenarios. El primero va a ser que tenemos demasiada claridad en nuestra fotografía. Lo primero que vamos a tratar de ver es si nos equivocamos y tenemos un ISO más alto y lo bajamos de una vez. Y aprovechamos y tenemos una foto más nítida. Segundo, velocidad de obturación más rápida tratando de que la cortina abre y cierra más rápido y tenemos menos luz. Y así tenemos menos movimiento. Y de último, movemos la apertura. Porque a mí personalmente me gusta que el campo visual esté como lo haya puesto. Para que esté el sujeto enfocado y todo lo demás desenfocado. El segundo caso que nos puede pasar es que no tengamos luz o tengamos muy poca luz. Lo primero que vamos a hacer es poner la velocidad de obturación. Bajarla, ponerla más lenta. Hasta donde los objetos ya se empiecen a encontrar en movimiento. Después de eso, juego un poco con el ISO hasta el punto donde ya empiezo a tener ruido en la fotografía. Y de último, nuevamente, el parámetro de la apertura del lente lo dejo como último recurso. Porque él, recordemos que nos controla, la profundidad de campo. Entonces, bueno, una breve explicación de lo que se trata la exposición y por qué se le llama el triángulo de la exposición a estos tres parámetros. Espero que esto les haya ayudado, los motive de que ahora en adelante puedan tomar la fotografía en ese modo manual. Y espero que les haya gustado tanto la explicación como a mí me gustó hacer el video. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.